Muchas gracias, presidente. A los niños se les pregunta muchas veces, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Qué quiere ser de mayor este país? ¿Qué futuro queremos? Es evidente que si queremos un futuro mayor, debemos apostar por un nuevo modelo productivo basado en una apuesta decidida por la investigación y la innovación. Si queremos ser un país puntero, debemos entender esa conexión fuerte que existe entre inversión en ciencia y nivel de vida. Si eso lo entendemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues más inversión. Estuvieron los científicos representados aquí en el Congreso presentando 275.000 firmas. Y a pesar de la vehemencia del diputado Bravo, yo estoy dispuesto a sendarme cuando quiera, donde quiera, para hablar sobre esto. Y entiendo que es justamente lo que tenemos que hacer. Pero también hacer lo posible en los presupuestos. Porque, como dicen en mi tierra, Amdiners, torrones. Con dinero, turrones. Quiero decir, si queremos avanzar, hay que dotar. Y luego, un segundo factor que yo creo que es muy importante para que la ciencia pueda trabajar. Y es intentar reducir las trabas. Me lo han dicho muchos científicos. Me lo han dicho muchas universidades. Tenemos serios problemas para poder trabajar. Estamos más pendientes de justificar que de la investigación. Y por eso hay muchos centros que se paralizan en investigaciones. Y, de verdad, a cabo, muchos investigadores que se desaniman. Por tanto, las medidas que propone el Grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea nos parecen razonables y, por tanto, votaremos a favor de ellas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Valdobí. Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervino...